Me acompañan en la mesa, a mi derecha, Fernando Gutiérrez Toledo, que es jefe del Servicio de Enseñanza Universitaria de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Y, al otro lado de la mesa, Eduardo Delgado González, que es el jefe de servicio de la Inspección Central de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Van a intervenir brevemente, diez minutos, cada uno de ellos. Y luego, sobre todo, en esta mesa vamos a abrir turno de preguntas, porque sé que hay cuestiones sobre la nueva selectividad y el tema de selectividad. Que, de alguna manera, os importa y tenéis algunas preguntas. Entonces, vamos a dar paso y luego damos un turno de preguntas mucho más amplio. Pues, Fernando, cuando quieras. Creo que fue el año pasado, también por estas alturas, cuando la Universidad Miguel de Cervantes tuvo a bien invitarme para que les enseñara un poco lo que iba a suponer el nuevo Real Decreto de Acceso a Emisión a la Universidad. Este año se ha vuelto a producir la misma circunstancia. Me han pedido que participara y yo, evidentemente, estoy encantado de colaborar con la Universidad Miguel de Cervantes en todo lo que considere oportuno. Me pareció importante sugerir a los organizadores que, en esta ocasión, me acompañara otra persona de la Consejería de Educación, que probablemente podía aportar una perspectiva diferente a la problemática que tenemos encima de la mesa. Y, en este sentido, Eduardo, creo que aportará otros conocimientos, mucho más amplios que los míos, respecto a algunas de las cuestiones que más adelante ustedes nos planteen. Mi intervención es muy escueta porque sospecho que buena parte de ustedes también estuvieron aquí el año pasado. Por lo tanto, no voy a cometer el error de volver otra vez a explicar el Real Decreto porque también supongo que ustedes estarán al tanto de ello y que lo conocerán como lo conocemos nosotros. Simplemente me gustaría indicarles, enumerarles cuáles han sido las novedades desde aquel momento, desde la reunión que tuvimos el año pasado o la jornada que tuvimos el año pasado en torno a estas mismas fechas. Las novedades se han producido en dos direcciones. Una serie de novedades que procederían del propio Ministerio de Educación y otras que proceden de las actuaciones que ha desarrollado la Junta de Castilla y León. Por empezar, por el Ministerio de Educación, que es el padre de la norma, pues, como creo que ustedes sabrán, hasta el día de hoy ha habido cuatro modificaciones del Real Decreto. Y digo bien modificaciones, aunque al menos dos de ellas las han vestido como corrección de errores, pero las correcciones de errores suponen que donde dice Pepito tenía que decir Juanito, no donde dice Pepito tiene que decir Pepito, pero con esta edad, etcétera, etcétera. Hubo dos modificaciones del Real Decreto. Ya saben que un Real Decreto solamente se puede modificar mediante otro Real Decreto. Y, claro, la generación de un Real Decreto es una cosa muy compleja que lleva muchísimos pasos, tiene que pasar por muchos órganos y eso ralentizaría la norma. Entonces, vistieron esas modificaciones como correcciones de errores, pero algunas de ellas han sido absolutamente sustanciales. Por ejemplo, la primera corrección de errores sencillamente dijeron que las personas mayores de 25 años que quisieran acceder a la universidad, a diferencia de lo que ocurría antes, se podían presentar a una universidad a las pruebas de mayores de 25 años y, sin embargo, optar a entrar a una universidad en cualquier otra, algo que antes estaba limitado y ahora no. Entonces, es una modificación trascendente, no una corrección de errores simplemente. Cronológicamente, hubo una primera modificación el 28 de marzo del 2009, que afectaba a cuestiones, como les digo, del Distrito Único para mayores de 25 años, pero también sobre el redondeo de las notas, la manera de expresar las notas, si eran centésimas o eran milésimas. Después, en el 4 de junio del año 2009, se publicó una orden en la que se actualizaban los anexos 1 y 2 del Real Decreto, donde aparecía la vinculación de las asignaturas de bachillerato a las ramas de conocimiento a las que están adscritos los grados, y también de los títulos de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño y técnico deportivo superior a esas mismas ramas. Cronológicamente, el día 21 de julio del 2009, vuelve a haber otra corrección otra vez sobre los redondeos, porque resulta que la corrección primera tenía errores y volvieron a corregir los errores que ya tenían que haber sido subsanados, y la última se ha producido recientemente, el día 13 de febrero del 2010, y modifica aquella orden en la que se habían extendido, en la que se habían actualizado los anexos 1 y 2 del Real Decreto. Ha habido una nueva reascripción a ramas de conocimiento de los grados de las enseñanzas de formación profesional y también de las asignaturas de bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por si fuera poco, todavía no se ha publicado, pero en Ciernes tenemos una nueva modificación, esta vez sí, mediante un Real Decreto. Todo apunta a que estará publicado probablemente a finales del mes de abril y es una modificación de una trascendencia muy grande, desde el punto de vista organizativo para la Junta de Castilla y León, así lo consideramos, pero después, para su función, la suya como orientadores en los centros, va a ser muy importante, porque va a modificar varias cosas, entre ellas, la más novedosa, será el acceso de los chicos de formación profesional, etcétera, etcétera, a la universidad. Si ustedes recuerdan antes, cuando los chicos de FP querían acceder a la universidad, algunos lo podían hacer directamente sin hacer prueba de acceso y algunas determinadas enseñanzas. Siempre hubo un cupo a la hora de la admisión, se reservaba un 30% de las plazas para estos chicos. Bien, el Real Decreto 1892 elimina el cupo y lo que dice es acceso universal para los chicos de formación profesional. Todos pueden entrar. La única limitación es que haya una ascripción del ciclo formativo a la rama. Bien, lo nuevo que van a, en esta modificación, es que se van a inventar un examen específico para los chicos de formación profesional, pero solo para quienes quieran acceder a titulaciones con límites de plaza. Es decir, seguirá existiendo la exención de la fase general para los de formación profesional, pero si esos chicos de formación profesional quieren acceder a una titulación con límite de plaza, fisioterapia, enfermería, medicina, arquitectura, etcétera, etcétera, tendrán que hacer una fase específica. Eso es lo que aparece en un borrador. Las comunidades autónomas hemos manifestado en un gran porcentaje nuestra oposición radical y frontal a esto, pero sospechamos que no nos van a hacer caso y que a finales del mes de abril saldrá publicada esta modificación y entonces, bueno, será el momento de hablar de ello. De momento yo solamente quería soslayarle el tema aquí para decirles que antes de la entrada en vigor efectiva del Real Decreto, es decir, llevamos trabajando ya año y pico desde noviembre del año 2008 en el Real Decreto, pero su entrada efectiva será dentro de unos cuantos meses, en junio. Como ven ustedes, hay en estos momentos cuatro modificaciones y una en ciernes. O sea, el adjetivo a esta situación lo ponen ustedes. Bien, ese sería el primer grupo de modificaciones que se han producido desde nuestra última reunión. La otra modificación trascendente afecta a la Junta de Castilla y León y fue la publicación de una orden el día 28 o 29 de octubre del año 2009, una orden que regula la comisión que organiza las pruebas de acceso a los estudios universitarios de grado. Es una orden que sustituye a otra que hubo en su momento que regulaba el acceso a la universidad para los estudios que no eran de grado. Con esta modificación del Real Decreto hubo que adecuarla, la norma interna del desarrollo normativo de la Junta, hubo que adecuarla al nuevo Real Decreto. Y ha habido una modificación a esta orden nuestra, que se ha publicado ahora también en febrero, en el Boletín Oficial de Castilla y León, propiciada por alguno de los cambios normativos. Hubo una modificación en concreto que afecta al acceso para los mayores de 25 años y en este caso se ha modificado en el sentido de que para acceder a la universidad a través de la prueba de 25 años el único requisito es el de la edad. Es decir, que una persona que tenga el bachillerato, si tiene 25 años, puede optar para acceder a la universidad bien a través de las pruebas de selectividad de siempre o a través de las pruebas de mayores de 25 años. Es un cambio al que nos hemos visto obligados debido a alguna de las interpretaciones normativas que el Ministerio nos ha hecho llegar. Y estas son las dos cuestiones que yo quería soslayar, los cambios que se han producido desde entonces. De lo que ha comentado Fernando, yo no voy a decir mucho, simplemente puntualizar por lo que os haya podido asustar la modificación del Real Decreto de Acceso, lo que puede afectar a los alumnos de FP entraría en vigor de entrar al año siguiente. O sea, no sería ahora para junio.